... Quedan 15 minutos para las 4 de la tarde, todos los lunes a esta hora les invitamos a que nos acompañen de la mano de SIC a conocer cuáles son las claves de la formación en nuestro país, por dónde van los tiros, qué precisa el mercado, cuáles son las ofertas que SIC pone encima de la mesa precisamente para adaptarse a un entorno que es muy cambiante. Hoy están con nosotros don Juan Antonio Carrasco, director del Departamento de Carreras Profesionales de SIC. Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cambia mucho el mundo? Pues cambia. Sí, y hay que prepararse mucho, es muy costoso, prepararse para... costoso no digo desde el punto de vista económico, costoso desde el punto de vista intelectual, cambiarse a lo nuevo que precisa el mercado. Hay que cambiarse, es una exigencia del mercado, y de todos los profesionales, y de nosotros mismos, de los propios profesionales. Y de uno mismo, eso es interesante. También está con nosotros don Miguel Portillo, es associate director de Michael Page. Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y usted como lo ve, muy cambiante el mundo, muchos nuevos ámbitos y campos que se nos abren a la hora de la formación. Sin ninguna duda, todos los días cambia, el mercado creo en los últimos años ha dado un vuelco espectacular, laboralmente hablando, y yo creo que la polivalencia y la flexibilidad de todos los actores en este mercado es crítico. ¿Qué hacen ustedes desde SIC en un entorno cambiante y crítico? ¿Por dónde van los tiros ahora? Pues apoyamos a nuestros colectivos, a los diferentes colectivos, a nuestros estudiantes, a nuestros antiguos alumnos, en toda la materia de carrera profesional, pues desde cómo establecer un plan de marketing personal, ayudarles a identificar oportunidades profesionales que puedan responder a su perfil y a sus inquietudes de desarrollo, e incluso potenciar a aquellos que tengan un espíritu emprendedor. Oportunidades profesionales, ha mencionado usted. ¿Por dónde van los tiros en las nuevas oportunidades profesionales? A ver, ¿qué es lo que está demandando el mercado ahora? Pues sin ninguna duda, en este entorno tan sumamente exigente que estamos teniendo ahora, sobre todo está muy de moda el reforzar los equipos de front office. Todos aquellos departamentos de back office, como puede ser recursos humanos, sistemas, marketing, se están globalizando y centralizando, mientras que todas las compañías, especialmente las multinacionales, refuerzan mucho sus equipos de ventas. ¿Eso qué implica? ¿Qué formación precisa una persona que ya está formada, que ya está trabajando, pero que tiene que ir un poquito más allá? Implica básicamente profesionales que tengan una formación sólida, que tengan una experiencia creciente y coherente, y además que les acompañe una actitud, una actitud que en estos momentos puede ser clave en el desarrollo. El mercado laboral en España, ¿cómo está? ¿Cómo lo perciben? ¿Mucho formado y poco trabajo a la inversa? ¿Trabajo suficiente y gente que da la talla? Seguro, seguro, eso seguro. Yo creo que el español es un profesional de talento, creativo, pero el mercado laboral español arrastra una serie de defectos congénitos en los últimos años. Yo creo que es un mercado especialmente conservador, no fomenta los cambios importantes, tanto sectorial como funcionales, y es un mercado poco maduro en el que aún los contactos personales son la clave fundamental para abrir o cerrar procesos de selección. Pero eso pasa solo en España o también en el exterior, fuera también, ¿no? No, yo creo que nosotros manejamos cifras en mi empresa que la mitad de los procesos de selección en España se abren y se cierran por, digamos, el network, los contactos personales más o menos profesionales, mientras que en mercados mucho más desarrollados, como el inglés, el alemán, solo puede ser un 10 o un 12% de los casos. Si estuviera en su mano, ¿qué potenciaría usted del mercado laboral español? Pues yo desde luego creo que a nivel de candidato tenemos un déficit en idiomas, claramente. El candidato español no es un candidato especialmente flexible, aunque ahora Fuerza Orkan, por ejemplo, la movilidad geográfica se está dando mucho más. Y aceptar también otros argumentos del mercado, como puede ser el interim management, que realmente hasta hace un par de años apenas tenía constancia en nuestro mercado y ahora pues imitando a mercados como el holandés o el inglés, como decía antes, se está llevando a cabo. ¿Qué es el interim management? Pues es la contratación temporal de directivos para proyectos de duración determinada, para cubrir la temporalidad habitual, una baja por enfermedad, etcétera, etcétera, o acceder a aquellos directivos que hoy están desempleados, pues para proyectos como la apertura o cierre de una planta, en fin, en definitiva proyectos, insisto, temporales. Claro, porque esto, cuando hablamos aquí tanto del paro, de cómo está el mercado laboral español, esto no afecta solo, bueno, por decirlo de alguna manera, a los mileuristas, a la gente joven, ¿esto afecta también a los directivos? Efectivamente, ahí el mercado de trabajo está sufriendo las consecuencias de la situación económica. Hay que distinguir dos tipos de mercado de trabajo, el cualificado y el no cualificado. Quizá esta situación está afectando de forma mucho más dura al mercado de trabajo no calificado, pero, por supuesto, los directivos también están viendo que esta situación les está llegando a afectar. Las características que nos explicaba respecto a, bueno, pues nos faltan idiomas, es importante tener presente esa posibilidad de que a un directivo también se le pueda hacer una sustitución, ¿no? Eso lo tienen en cuenta los alumnos, ¿son conscientes de ese nuevo campo que se abre, de esa nueva manera de trabajar? La situación hace que todos seamos conscientes que todo está mucho más complicado, que hay que esforzarse, que hay que ser versátil, que hay que adaptarse a las oportunidades que aparezcan, y eso está presente en el día a día. ¿A ustedes, a Michael Page, qué le demandan las empresas, sobre todo? ¿Podemos generalizar o no? ¿O eso no es bueno? Podríamos hacerlo. Yo diría que nos demanda un candidato polivalente, flexible, adaptable al cambio, una persona que pueda ser empleable en muchos sitios en la compañía, y sobre todo hoy en día, un candidato motivado. Un candidato motivado a poder trabajar quizá más duro para obtener resultados peores de los que obteníamos hace unos años. Pero quizás la motivación es lo que más se encuentra ahora, ¿no? Porque tal y como están las cosas, ¿o no? Motivación o quizá resistencia al fracaso, resistencia a convivir con un entorno ahora mismo muy complicado. No es fácil hoy en día hacer negocios, hay que tener gente resistente, constante, con paciencia. ¿Y eso se observa en la gente a la que usted o ustedes se entrevistan, a la gente a la que intentan recolocar, o esas personas que siguen su formación, que continúan su formación aunque estén trabajando? ¿Esa persistencia? Por supuesto, claro, que hay personas que tienen una trayectoria profesional espectacular en cuanto a formación, en cuanto a experiencia. Son personas que vuelven a pasar por las aulas para reforzarla y seguir creciendo, tanto a nivel profesional como a nivel personal. ¿Cambia la manera de percibir lo que hay encima de la mesa, esa posibilidad de manejar el personal, los trabajadores de un país, teniendo en cuenta lo que va a cambiar demográficamente España? ¿Eso ustedes lo tienen en cuenta, en consideración? Lo digo por aquello de la edad. Nosotros hemos notado que en los últimos años la edad media del directivo contratado ha subido, ha subido dos o tres años de media. Creo que hoy las compañías apuestan más por el presente, por un profesional más maduro, más templado, que haya vivido momentos como este, más que apostar por el joven con potencial, que es una apuesta mucho más arriesgada. Creo que demográficamente hoy el directivo, la edad media puede estar situada en unos 50 años aproximadamente. ¿Y es fácil modificar el puesto de trabajo de una persona de esa edad? ¿Aceptamos los cambios que pueden venir? Con la edad es más difícil, pero creo que una de las competencias que todo profesional tiene que desarrollar y trabajar es la flexibilidad y la adaptación a entornos diferentes. Tenemos que ser, no obstante, además de ser accesibles y flexibles, ser motores del cambio, que desde nosotros surja el cambio. ¿Envidiamos o deberíamos envidiar mucho a la actitud laboral que tienen otros países vecinos? Ya no sé si mirar a Estados Unidos, pero a otros países europeos. Nos tachan de ser un mercado poco eficiente a nivel de productividad. Quizá yo creo que todos... Sí, y luego también salarialmente somos actualmente, quitando Grecia creo, el segundo mercado con salarios más bajos. Creo que esos dos aspectos son los que tendríamos que mejorar pronto, es retribuir mejor a nuestra gente y exigirles por otro lado una productividad mayor. Que no lo diga el gobierno, porque claro, con esto de controlar los salarios, pues como que no es lo que más se lleva. Sí, yo también me refería a qué tenemos que cambiar respecto a la actitud del propio empleado, ya no solo tanto hablando de la retribución, que es un factor que le viene un poco dado de fuera, a lo mejor. ¿Qué podemos envidiarle al mercado estadounidense, al mercado laboral estadounidense, al mercado laboral europeo, a otros países? ¿Hay algo o no? Sí, sin duda, yo creo que se puede aprender de todos los mercados. Creo que estamos en ello. La movilidad geográfica y el tener la mente abierta a poder desempeñar un trabajo en un entorno muy diferente al cual estamos trabajando ahora es fundamental. Creo que el español ha sido siempre una persona algo rígida, laboralmente hablando. ¿Generamos talento para enviar al extranjero? España está trabajando bien desde el ámbito universitario para favorecer la movilidad geográfica de los propios estudiantes que en un futuro muy próximo van a ser profesionales. Y efectivamente, hoy en día las aulas son muchos los alumnos que están haciendo sus estancias Erasmus en otras universidades y estos son los futuros directivos. En breve forman parte de nuestro capital humano y están en esa fase de preparación. Juan Antonio Carrasco, Miguel Portillo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio de SIC que cada lunes dedicamos aquí en Radio Intereconomía, en Intereconomía Business. Hacemos una pausa, conocemos las últimas noticias que han llegado hasta nuestra relación y enseguida Bolsa Mercados y alguna sorpresa. Quédense con nosotros. Gracias. 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 Gracias.